Todo lo que tenga que ver con el presupuesto pampeano está asegurado. O sea, las aulas se van a abrir, los cursos que necesitamos crear por el aumento de matrícula o la proyección, como es las escuelas I, que ahora tenemos que abrir el cuarto año, los cargos, todo eso está asegurado, porque lo asegura el gobierno de la provincia de La Paz. El efecto que nosotros vamos a recibir del presupuesto nacional es las acciones de acompañamiento a este proceso de desarrollo del sistema, como es, por ejemplo, edificios, o sea, ya nos avisó el ministro que se terminarán las obras que están comenzadas, nosotros acá tenemos dos obras, que es Winifreda y Jacinto Arauz, y alguna otra obra menor, pero muy poco. Eso se va a terminar, pero no se van a seguir con proyectos nuevos. ¿Los CAE, por ejemplo, de ese tipo de programas? Con respecto a las socioeducativas, ahí sí el recorte es terriblemente grande, porque de 36 millones que recibía la provincia para atender a esto, solo va a recibir 5 millones, o sea que con 5 millones no se puede sostener toda la estructura que tenía. ¿Qué está haciendo la provincia de La Pampa? La provincia de La Pampa está buscando opciones para ver cómo podemos redefinir todo esto, cuáles son las cosas que realmente contribuyen a que los chicos estén todos en la escuela, y en eso estamos trabajando, pero vos pensás que las novedades del presupuesto fueron muy recientes, así que recién empezamos el trabajo y vamos a ver qué es lo que podemos hacer al respecto. Ministra Garelo, el exsecretario de Deportes de Nación, Carlos Javier Macalester, candidato a la Gobernación Pampeana por el Pro Cambiemos, dice que ustedes no vean enemigos donde no hay, y que el gobernador Berna y el gobierno provincial pone palos en la rueda, porque si no Nación sería más benévolo con ustedes, ¿qué opinión tiene? Mire, en el caso particular del Ministerio de Educación, tengo una excelente relación con el Ministro Finocchiario, y le diría que mejor que la de Macalester, así que con eso le digo todo. En segundo lugar, respecto a que la provincia de La Pampa pone palos, si la provincia de La Pampa pusiera palos, no estaría haciendo todo lo que la provincia está haciendo con recursos propios. Lo que la provincia de La Pampa está exigiendo, y vamos a seguir exigiendo, es que se respete el federalismo de la provincia, que eso es lo que no se respete. Gracias.